Vamos a capturar un clip para compartirles el lugar, pero también para mencionar a gente que nos ha apoyado muchísimo. Quiero comenzar mencionando a Cecilia de la Cruz, quien nos ve en la Mixteca Poblana. Saludos Cecilia. También a Gonzala, a Doña Gonzala, quien nos ve en el estado de Nayarit. Para Víctor también, quien nos ve en el estado de Guerrero. Y para otras gentes, el gran compañero que nos ve por allá en Emiliano Zapata, no sé bien dónde sea. Para el gran compañero, para Rosa Maciel, para Caliber, para Jolly Sánchez, para Mini Cooper. Y también para la gente que nos ve en Facebook, a Rosendo González, a Vicente Fernández. ¿Quién más? A muchísima gente, de verdad, muchísima gente quienes nos ven en nuestra página de Facebook. Hay gente que nos escribe desde otros países. A mí me sorprende, porque hay gente que ayer recibía un mensaje que ella me escribía de Costa Rica. Y me decía que qué bonitos lugares. Imagínense ya para que alguien de un país tan turístico como lo es Costa Rica, haga algún comentario favorable de los lugares que hay en nuestra comunidad Pinoltepec. De verdad que yo me siento honrado recibir un mensaje y que gente diga eso de los lugares que compartimos de nuestra comunidad Pinoltepec. Aunque aquí no es Pinoltepec, aquí es el municipio de Jico. Entonces mi canal, por eso yo creo que cumple a cabalidad lo de conociendo Pinoltepec y la región. Aunque no es Pinoltepec, es nuestra región. Es el municipio de Jicochimalco. Tengo entendido que del lado derecho es Jicochimalco y del lado izquierdo es el municipio de Teocelo. El lugar se llama la Cascada de Techolo. Así es que muchísimos saludos para toda la gente, para todos, a todos, a todos. Y si usted no escuchó su nombre, una disculpa. Una disculpa porque no tenemos la capacidad o la habilidad o la virtud de poder recordar a todos. A todos estoy muy agradecido, pero no puedo recordar todos sus nombres. Anoche me escribía un amigo que me decía, dice, Yo soy de Cerro Colorado, dice, pero allá por Apasapan. Dice, pero estoy acá en Atlanta, Georgia. Y si es que llegas a ver el contenido, amigo, un saludo bien grande. Y te doy mi palabra de que un día, no sé cuándo, pero un día, vamos a ir a recorrer Cerro Colorado. Un día, yo no conozco por allá, no es mi zona, pero un día vamos a ir y te agradezco muchísimo. Así es que bendiciones para todos y gracias, ¿eh? Vamos a ir a ver si podemos capturar un clic de aquel lado, antes de que el sol se pegue para acá, porque está casi a punto de ya no poderse.